qué bueno que estés viendo este vídeo porque hoy te vamos a hablar de el poder que tienen las mujeres dentro de la música urbana y por si no lo sabías déjame decirte que las mujeres no están por ceder el terreno ganado en la música urbana sino todo lo contrario claro que si todo lo contrario ahora ensanchan ese poder cada día vamos viendo como nuevos talentos se suman a este género musical tenemos el caso de la rosmaria y también tenemos el caso de chelsea que recientemente hizo su debut claramente muestran una gran fortaleza en este mercado musical y déjame decirte que aunque el género urbano se ha destacado por tener una reputación machista saturada de letras sexuales y denigrando siempre al sexo femenino hoy día hay muchas mujeres que llevan la voz cantante bueno así mismo como tú lo oyes muchas mujeres llevan la voz cantante en este género musical y no es cosa de ahora si nos vamos a los inicios recuerden a la diva y v queen en los 90 bueno y siguiendo el curso de este comentario recuerden ustedes que debido a lo explícito de las letras en el mundo de los temas urbanos no es un secreto para nadie que principalmente era un género totalmente masculino pero eso ha cambiado totalmente ya que ahora las damas las féminas se han apoderado de este género musical ellas no quieren ceder y están tomando la batuta totalmente ahora tenemos varias mujeres liderando el género urbano lo cual antes no se veía porque era un género totalmente dominado por hombres la ya mencionada y v queen carol g becky g rosalía y anita estas son mujeres que están verdad en repunte y están dominando lo que es el género urbano y son nombres muy sonoros a esta la compañía una dominicana que resalta a nivel internacional y la historia de la música urbana no se puede escribir sin que esté ahí el nombre de la dominicana nati natacha pues nati natacha es la reina de los remes y la primera en sobrepasar los dos millones de visitas con un solo vídeo aunque ustedes no lo crean busquen lo que ese dato es real nati natacha es considerada las duras de las duras y comenzó su carrera con don omar con quien grabó varios temas bueno y hay un comentario que quizás pudo dar inicio a este empoderamiento de las damas y fue que recuerdo muy bien cuando el año pasado nati natacha dijo la siguiente expresión en una entrevista tenemos las mismas capacidades para desempeñarnos y ser exitosas esto es un tema de aceptación y madurez en el mundo lo importante está en que las mujeres deben seguir luchando y continuar abriendo caminos dijo la cantante dominicana el año pasado en una entrevista este comentario que ella dice puede dar pie a un empoderamiento y continuando con este poder de las damas de las mujeres en el género urbano tenemos el reciente debut de chelsea chelsea si esa misma la hija de chedi pero también tenemos un tremendo fenómeno musical ese fenómeno musical se llama ros maría que con tan sólo 17 años y en sólo tres meses esta tipa se volvió un fenómeno musical la adolescente criada en los minas santo domingo este se ha convertido en la niña mimada de muchos dominicanos y parte del mundo esto gracias a su estilo letras y su inconfundible voz que la llevó a grabar con el astro de la música latina romeo santos esto es para que ustedes vean hasta dónde llega el empoderamiento de las damas del género urbano y principalmente de república dominicana me gustaría que en los comentarios escribas algunos nombres de esas damas féminas artistas dominicanas que están rompiendo esquemas y que también se están empoderando hasta aquí lo dejamos suscríbete a este canal activa la campanita e y y y Gracias por ver el video.